Música Bueno, encarguémonos de la tercera grieta temporal, ¿está bien? No lo puedo creer, las grietas están empezando a desestabilizar con Tom City. ¿No podemos permitir que permanezcan ahí mucho más? ¿Te vas a encargar? ¿No es así? Bueno, por el momento no hay señales de Fu, eso significa que debió haber entrado en la grieta. Me pregunto a qué periodo de la historia nos llegará la misma. ¿Es un poco apasionante? ¿No lo creen? Eeeh, eso lo estaba jodiendo, sé que puedes manejarlo, pero por las dudas no hay que confiarse. Muy bien, hora de meterse a la grieta, les deseo suerte. Vamos, déjate de joder y pelea en serio de una vez. No me digas que ese es todo tu poder, qué decepcionante. Y vos, estás escondiendo tu verdadero poder, ¿no es así? Mostrame ahora mismo, todo lo que tenés. Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje. De acuerdo. Eeeh, así que en esta línea temporal alterada, Dabura sobrevivió. Ey, miren gente, Fu está por ahí. Bueno, es hora de comenzar con esto, veamos cómo se desarrolla esta grieta. La puta madre, ¿a quién va a traer esta vez? ¿Pero qué carajo? Estoy, viva, un momento, ese es, Majin Buu. Ey, discúlpame, ¿vos quién sos? Eso no importa, lo que tenés que hacer, es concéntrate en Majin Buu, él fue el que hizo poronga la tierra, no es así. Y no solo eso, también mató a todos los que estaban en el templo de Kami-sama, hasta absorbió a tu amado Gohan, esa noticia debió ser muy fuerte, ¿no? Guaaaa, no lo puedo creer. Ah, pero no te preocupes, quedan algunos sobrevivientes, mira a tu derecha. Esto no puede ser, papá. Son dos contra uno, ey, te digo una cosa, a este ritmo, hasta la vida extendida de tu padre se verá reducida. Papá, tengo que ayudarlo ya mismo. Asimismo chabona, por supuesto que sí, es más, te puedo dar una mano. Y ahora, necesito que la ayuden, para que pueda tergiversar la historia un poquito. Otra vez está complicando las cosas. Derruta a Videl, para que vuelva a la normalidad, todavía podemos arreglar esto si actuamos rápido. ¿Vos quién crees que sos, fuera de mi camino? Sé que esto le va a doler mucho, pero no podemos dejar que maten a Majin Buu. Tienen que detenerla ya mismo. Oh, pero loco, ustedes sí que son unos amargos, si hacen eso no podré conseguir nada de energía. Bueno, me parece que estoy perdiendo el tiempo en este lugar, hasta luego amiguitos. Carajo, se fue, bueno, miremos el lado positivo, por lo menos pudimos aclarar las cosas. Bueno, la furia de Videl, mientras intentamos completar esta misión. ¿Acaso no escucharon, fuera de mi camino, Majin Buu es mío, si te crees tan fuerte, entonces dame una mano. Solo basta con detener a nuestro oponente, entendido. Por triste que sea, no podemos dejar que esto continúe, debemos dejar a Majin Buu en manos de Bellito, así son las cosas. Bueno, como decía, mientras intentamos completar esta misión realizaré el saludo. Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro video de Loquendo, soy María Osmeiden y acá les traigo la segunda parte. De este modo historia del sexto DLC de Dragon Ball Xenoverse 2. Guaaaaa, todavía, todavía no he terminado, tengo que salvar ya mismo a mi padre, tengo que salvar a la tierra. Carajo, esto sí que es muy complicado, ya que sus intenciones no son malas, por favor sé considerado y no la lastimes. Simplemente no que Ale y concéntrate en Dabura, deja que tu maestro se preocupe por Videl. Está bien, ya le saqué el aura oscura, ups, bueno de seguro Hit fue a evitar que se haga mierda contra el suelo, de seguro ahora viene Dabura, exactamente acá llegó Dabura. Excelente, ahora concéntrate en Dabura, si lo derrotas esta línea temporal se corregirá al toque. Oh, así que planeas detenerme, no es así, ja 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 ja, decime viejito, realmente crees que esto terminará bien para vos, no sos más que un peón de los dioses. Bueno, hora del super saiyajin 3. Que 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 le 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 le, que acaba de decir. La puta madre no puede ser, crees que se haya enterado de la patrulla del tiempo. Oh, posiblemente, pero bueno no se preocupen que estoy haciendo poronga a Dabura, bueno ahora él me está haciendo poronga a mí, ya fue, mientras lo cago a palos continuaré con el saludo. Como anda todo el mundo, espero que bien, bueno, en el capítulo anterior arrancamos este modo historia completando las dos primeras misiones, junto con nuestro querido amigo Hit, asimismo el flaco actualmente es mi maestro, todavía me acuerdo la primera vez que le pregunté si podía ser mi maestro, y él me rechazó la solicitud amablemente. Podés ser mi maestro, quiero entrenar con vos. ¿Qué? ¿Con ese poder de mierda? Anda a perder el tiempo con otra persona pendejo. Eso es un no. Pero como puede ser esto posible, el poder de Dabura no debería ni acercarse al poder del Majin Buu resucitado, ¿cómo pudo volverse tan poderoso? Es más, hasta parece que se está conteniendo si no me equivoco. Hmm, bueno, se acabó, se terminó la hora del juego, necesito que le des este mensaje, a la suprema Kaiosama del tiempo, decile que lo van a pagar muy caro, por lo que le hicieron a mi querida hermana Torua. Altas cuchillas locas me tragué, bueno, por suerte a Dabura no le queda mucho, solo le queda esta barra, alto choque de meteoros le enchuce al chabón, puff, alta patada me comí, ahora es mi turno, estás en el horno chabón, voy a cargar el ki al mango porque quiero terminar de hacer poronga a Dabura con un ataque definitivo, epa que carajo es eso, ouch. Alto rayo me enchufó en la cara, a la mierda el ataque definitivo, terminaré esta pelea cagándolo a palos, el flaco está a un pedo de ser derrotado, listo 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 jajajajaja ya derroté al chabón, hasta acá llegó la misión, despejadochen, a ver la nota, una S, bastante bien la verdad, bueno, ah, también recibimos 20 medallas de P. Carajo desapareció. Y no solo de la tierra, desapareció de la historia, como si hubiera ido a otro espacio temporal. Al final, en el campo de batalla solamente quedaran Vegito y Majin Buu. Eso es más que suficiente, para mantener intacta nuestra línea temporal, hora de volver. Bienvenidos, hicieron un excelente trabajo. Desafortunadamente descubrimos algo, pueden venir a la cámara del tiempo. Sí, a la cámara del tiempo se ha dicho. Esta es la línea temporal en la que Majin Buu convierte a Agur en una galletita y se lo come. Acabamos de descubrir que alguien le ha cambiado el secreto. De verdad, porque yo no noto nada diferente. ¡Seguí mirando chabón! ¿Pero qué carajo? Pero mira qué cosa de locos, utilizaron magia para taparlo, con la esperanza de que no nos diéramos cuenta. Fue alterada, nosotros sospechamos que fue cuando Towa apareció en la cámara del tiempo. Entonces ahí fue. Bueno, de seguro Dabura incrementó su poder en secreto, desde que Towa lo liberó, esperando el momento perfecto, para cobrar su venganza. Entonces, todos los cambios que últimamente hemos visto en la historia han sido, sin dudas, obra de Dabura. Aunque puede ser el hermano de Towa, y el rey del reino de los demonios. Estos cambios, que hemos visto hasta ahora, indican que lamentablemente, su poder aumentó de una forma considerable. Su nivel de poder no debería ni acercarse al de Majin Buu resucitado, pero basándome en lo visto, me temo que es posible. Ya veo, entonces, ahora pasó a ser una gran amenaza. Asimismo, puede que no sepamos mucho acerca de Fu, pero Dabura es peligroso, puede que incluso aparezca en la próxima grieta, así que hay que estar atentos. Muy bien, arreglemos la última grieta temporal. Hey, una pregunta, ¿acaso soy el único, que piensa que la historia se vuelve más complicada, cuanto más la arreglamos? En fin, recomiendo que prestes muchísima atención a donde estás y a lo que sucede en esta grieta. ¿Por qué Smeiden Jr. y Heath se quedaron colgados? ¿Qué carajo hay a la derecha? Perdónenme si no los puedo ayudar, pero alguien tiene que proteger con Tonsity, llenanos de orgullo. Eeeh, Trunks, desde cuando sos invisible, jajajajajajaja, Alto Buu le agarró a esta escena. Oh, y en cuanto a Fu, tengo muchísimas preguntas para ese pibe. Si no puedes capturarlo, por lo menos, intenta contenerlo. Solo acordate que arreglar la grieta temporal, sigue siendo la prioridad número uno, nos encargaremos de Fu más tarde, bueno, que tengas mucha suerte. Gracias, estás listo cabeza chota, hora de meternos a la grieta. Si me volvés a llamar de esa manera, te arrancaré la puta cabeza. ¿Podés tratarme como un criminal, Black? Pero... Yo tengo mi sentencia para vos, ya lo verás, imbécil. Epa, esta grieta temporal nos mandó a la batalla contra Zamas y Black Goku. Goku y Vegeta ya fueron derrotados, Trunks los está conteniendo. Espera un momento Zamas y Black Goku no están solos, al parecer vino a ayudarlos otro individuo, la cosa se está poniendo fea. ¿Qué? Para loco, ese es Jiren, la concha de la lora, pero qué carajo está haciendo acá el guerrero más poderoso del universo 11? Obviamente fue Dabura, de seguro le lavó el cerebro, y lo mandó a este lugar. Guajajajaja, la puta madre, el poder de Jiren está en otro nivel, al pobre Trunks se lo van a agarzar en cuestión de segundos. Ja, 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 tranquilo viejo, no hay de calarmarse. Fuh. Trunks está en una situación complicada. Así que será mejor que le mandemos a un aliado. Ah, ya sé, uno muy valiente, y también bastante poderoso, ahí lo tienen. No lo puedo creer, está Pion, héroe del cuadrante sur. Sinceramente no había visto antes a este chabón, pero parece que Trunks y ella se conocían. Él conoce a Trunks de una línea temporal diferente. Ni Tapion ni Jiren deberían estar en esta línea temporal, derroten a los dos, y aclaren las cosas de una vez por todas, andando. Hmm, supongo que si le damos una mano a Trunks y a Tapion, podrías ayudar a Zuu a cambiar la historia. Bueno, eso podría funcionar, supongo que también podríamos arreglarla, pero la decisión es tuya. ¿Acaso intentas detenerme? Voy a destruirlos ya mismo. Jiren me da mucho miedo, espero que en esta pelea no me rompa el ojete en cuestión de segundos, bueno hora de completar esta misión. Jiren verdad, habrá que tener muchísimo cuidado. No estás del lado de Trunks pero tampoco del de ellos, la verdadera pregunta es, ¿estás acá para pelear? El mal perecerá. Ahora sé cómo se ve, aunque no lo parece. Créeme cuando digo que queremos hacer el bien. ¿Te gustó el martillazo Tapion? Guarda tu saliva y tus palabras vacías, vamos a tener que dejar que hable nuestros puños. Acá se viene de nuevo el martillazo loco del Smaidenense, bueno, será mejor transformarme, acá se viene mi super sanguche en dos. El pobre Tapion poseído salió disparado cuando me transformé, trágate esto. Guaaaaa, carajo, quiero ayudar, es por eso que vine a este lugar. Vamos Trunks, no te rindas. Perdóname flaco, pero te tengo que derrotar para corregir esta línea temporal, no teníamos otra opción, bueno en realidad sí, podíamos haber elegido cambiarla para que el otro guacho consiga energía, pero bueno a Tapion no le falta mucho. Hit perdió una cantidad considerable de vida, aguanta maestro Hit, enseguida iré a darte una mano, a este flaco le falta poco, alto puño del super dragón se tragó Tapion. Concha me mandó a la mierda la resistencia, altos espadazos me estoy comiendo, socorro socorro me está enchufando unos combos impresionantes, vamos resistencia cargate más rápido, listo ya me recuperé, terminemos con esto, cagaste fuego Tapion, hasta la vista, jajajaja muy bien. Ahora solo falta derrotar a Jiren, me voy a transformar en super saiyajin 3, el marcianito 100% real no fake me puede llegar a garchar en cuestión de segundos, así que por las dudas iré con cuidado. A Hit le queda menos de la mitad de la vida, tranquilo maestro estoy acá para darte una mano, vieron la ráfaga que se comió Hitochen. Si que sos un hincha pelotas con los apodos, aparte no necesitaba tu ayuda, lo tenía todo bajo control, pero bueno hagamos rápido el doble ataque definitivo. Jajajajajajaja que bueno que le pude enchufar la patada del doble ataque definitivo, altos puños locos se comió Jiren, que grosso al marcianito le falta poco, intentaré terminar esta pelea con la esfera de la destrucción, espero no errarla como un campeón, vamos carajo, que bueno que le enchufé la pelota mágica jua 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 jua. ¿Estás bien Trunks? ¿Papá? ¿Goku? ¿Lo han conseguido? ¿Esas otras personas, eran amigos suyos? ¿De qué estás hablando? Eh... Bueno, al parecer Fu se fue, yo lo que quería era capturarlo y obligarlo a que nos dijera todo lo que sabe, en fin, nuestra tarea terminó, la historia fue restaurada, deberíamos irnos de este lugar. Sí, salgamos de acá. Bueno, hasta acá llegó la misión, y el despejadochen, acá está, a ver la nota. Una C, yo pensé que me iban a dar una nota más alta, bueno, miren el lado bueno por lo menos subimos de nivel. Bueno gente, vamos a dejar esta segunda parte de este modo historia del sexto DLC hasta acá, espero que les haya gustado, como siempre si les gustó, les pido por favor que le den me gusta al video, les juro que me ayuda bastante para que siga con estos loquendos, y si todavía no se suscribieron a este canal, suscríbanse, así no se pierden ningún video. Por último, si me quieren seguir por ejemplo en Facebook o Twitter, los links estarán como siempre en la descripción, nos vemos amigos, aquí se despide María Osmeiden y hasta la próxima.